Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos con saludos muy especiales como el que ha dejado la abuela Marta para sus nietos Bautista Maldonado y Luciano Berna que han cumplido 3 añitos A Lorena Godoy, que también cumplió años le dejaron un cariño sus compañeras de trabajo del SAPS del barrio Itatí Más saludos de cumpleaños El 16 de abril estuvo de festejos María Natalia Perniza El día 18 Silvina Soledad Galarza El 20 la periodista y conductora Cecilia Aranda El 22 la señora Estela Dieringer El 24 un pequeñito cumplió 2 añitos y se llama Maximiliano Maxi Ríos Y finalmente ayer viernes 27 Agustina Majul festejó 11 años Primera nota de Simplemente Corrientes tiene que ver con medicina estética y tratamientos faciales Les estamos mostrando el tratamiento de una patología muy frecuente en las mujeres especialmente en estas zonas de mucho calor una mancha muy característica que puede tomar prácticamente todo el rostro respetando solo los párpados es simétrica, aparece en ambos lados del rostro sobre todo porque el rescato de lo de las mujeres tiene una gran influencia hormonal su aparición esta mancha se llama melasma puede aparecer asociada a los embarazos al uso de ciertos anticonceptivos algunos productos cosméticos y por supuesto la exposición cotidiana además de la exposición voluntaria al sol ¿Qué es lo que proponen ustedes como tratamiento? El tratamiento que les estamos mostrando es un tratamiento despigmentante hecho a base de un ácido derivado de almendras que es el ácido mandélico tiene gran capacidad despigmentante irrita poco la piel esto es bueno porque en caso de manchas si nosotros hacemos un tratamiento muy agresivo existe la posibilidad de un efecto adverso entonces nunca un tratamiento para manchas debe ser muy profundo ni que forme costras porque podemos conseguir el efecto contrario ¿En cuántas sesiones se logra esto? Yo te diría que mejorías después de las 3 o 4 semanas de tratamiento las pacientes ven los peelings se plantean de acuerdo al problema que tiene el paciente 2 a 3 sesiones al mes un número aproximado de 10 sesiones en una temporada como mínimo si se puede hacer más, mejor ¿Por qué es tan importante el número de sesiones? porque lo que vamos a conseguir en estos casos es un resultado por la repetición de estas sesiones por supuesto estas pacientes tienen que acostumbrarse a usar protector solar diario de por vida no solo mientras hacen tratamiento porque la lesión existe en la profundidad de la piel lo que nosotros hacemos es llevarnos ese pigmento acumulado pero si la piel recibe un estímulo adecuado como el sol por ejemplo va a volver a manifestar la mancha entonces los cuidados asociados al peeling son súper importantes siempre hacemos además tratamiento domiciliario no es solo el tratamiento dentro del centro de estética sino lo que el paciente hace en su casa que es súper importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!